Estoy completamente de acuerdo contigo nena y lo importante es, pues ya para cerrar, que tengan la creencia que tengan, disfruten de estas tradiciones, disfruten con sus hijos, con su familia, vean el lado bueno, no se vayan por el lado malo o menos positivo, busquen la luz y traten de... En su camino, en su vida y en la vida de los demás, eso es bien importante. Traten de asistir a cantidad de eventos culturales preciosos, que de verdad que Querétaro tiene ahorita, están inundados los eventos culturales, los teatros, el centro, o sea, las diferentes plazas, vayan por favor a los eventos culturales porque de verdad valen mucho la pena y no dejen de ir el viernes y sábado a Microteatro, los esperamos con Princesa Tormenta. Vayan al Cocao Fest, que es el festival de cortometrajes de Querétaro, que acabo de ir a la inauguración, al ambiente, exactamente. Vayan también. Vayan, va a estar en toda la ciudad de Querétaro, el festival de cortometrajes con muchos espectáculos también, de performance, de exposición. El desfile de Catrinas, de verdad, el día primero, no se lo vayan a perder, sale de Manuel Gómez Morín, va a salir de ahí, de verdad, chequen las redes sociales, están en la de Andrés Carvizzo. Me encantaría y no vas a tomar dos. Yo también, porque van a hacer un recorrido histórico de cómo han evolucionado las Catrinas, desde la primera hasta la primera. Pues ahí nos vemos, camaradas. Ahí nos vemos en el desfile de Catrinas. ¿Cuándo es, qué día es? El día primero. ¿Qué día es el día primero? Es el miércoles, ya. ¿Para mañana? El miércoles es este, sí, porque es jueves. Pero este programa, ¿cuándo lo vamos a transmitir? El sábado, ¿no? Ay, sí, es cierto. Entonces, esperamos que hayan ido al desfile de Catrinas. Más bien. Esperamos que hayan ido y no se hayan perdido. Y vayan a ver las Catrinas. Y bueno, este programa fue de, estamos jugando en el tiempo. Deberíamos. Pero bueno, nosotros somos. ¿Quieres que lo podemos pasar el miércoles? Nosotros somos atemporales. ¿Por qué no lo subimos el miércoles? Va, me la. Entonces, vayan al desfile, ahí nos vemos. ¿Vale? Seguramente ya fueron al desfile, porque fue el miércoles y lo vamos a pasar el miércoles. No importa. Nosotros somos atemporales. Dejen terminarme mi agotada. Bueno, pues no te la puedes tomar. Aguárdatela tú. Yo nomás les quiero recordar que creer es crear. Crean en cosas buenas, no le den fuerza a las fuerzas que ustedes mismos han creado y que son lo que le llaman ustedes la oscuridad, que para mí, la oscuridad y la luz son los polos opuestos que se deben de equilibrar, nada es malo, todo en un momento es parte de la transformación. Crean en cosas buenas, crean en el amor y crean que ustedes son, con esta agüita que se están tomando, más jóvenes y sobre todo que lograron sanar su cuerpo, su alma, su mente, su ser. Y que fue, si son la luz del amor encarnado igual que nosotras. Estamos bien rechifladores, pero mira, me encanta la idea. Padre, sí. Nos vemos. Salud. Su Catrina Rocker se despide de ustedes y vos y divas. Su Catrina Rocker y aquí su Arcángel San Miguel. No, bueno, Ángel Panther. Ángel Panther. Ángel Panther. Ángel Panther.